¡Acción! Imágenes desgarradoras como estas muestran las dificultades que enfrentaron las mujeres cubanas que lucharon contra Fidel Castro a principios de la revolución en los años 60. Armadas de convicción y valentía, estas madres, hermanas, nietas y esposas pagaron el precio de sacrificar su propia libertad por la libertad de su patria. Entre ellas, Alicia del Busto, que estuvo encarcelada durante 12 años. Mil gracias de nuevo. Sus demostraciones de apoyo, simpatía y afecto las tendremos en nuestro corazón. Que viva Cuba Libre y para la nueva generación, patria y vida. Muchas gracias. Todo esto yo lo aprendí de mi padre y de mis tíos y mi abuelo que en paz descanse. Que me enseñaron lo que era la patria, cómo había que amar a la patria, cómo había que saberla defender. Eso fue lo que me impulsó a mí a decir no. Porque no hay lugar a duda que, mire, muchos, muchos presidentes de mi país cometieron errores. Porque los errores los puede cometer cualquier ser humano. Ahora Fidel Castro cometió horrores. No errores. Horrores. Silencio en el seco. Gracias. El director de cine Lilo Vilaplana busca plasmar esos horrores en su más reciente proyecto, Plantadas. Dicho largometraje es una historia inspirada en hechos reales y no un documental. Tiene como objetivo, según dijo textualmente el realizador, que el mundo entero conozca los crímenes del castrismo, las cosas que hicieron y cómo acabaron con una nación. Es muy importante porque la dictadura nunca ha hablado del presidio político femenino. Es importante porque siguen existiendo presas políticas en Cuba. Es importante porque la dictadura golpea, encarcela a las damas de blanco. Es importante para que el mundo conozca los crímenes de una dictadura como la dictadura comunista, que siempre derechos humanos, no sé por qué razón, le pasa la mano, mira para otro lado, es ciego y sordo ante los reclamos de un pueblo que pide libertad. Y es importante que sepa que pide libertad porque hay un abuso de poder y hay una dictadura que por 63 años tiene a un país sumido en la miseria. Y también es un homenaje a estas mujeres que pasaron los mejores años de su vida en cautiverio. No pudieron, muchas, no pudieron tener hijos, muchas no pudieron tener un matrimonio, muchas dieron lo mejor de sí por la causa de la libertad de Cuba. Plantadas es una película distinta a Plantados. ¡Preparen! ¡Apunten! Filme también de Vilaplana, basado en hechos reales que se centra en tres presos políticos cubanos en los inicios de la dictadura de Fidel Castro, que rehúsan ser tratados como presos comunes y protestan para ser reconocidos como presos políticos. ¡Cámara! ¡Vete alfa, tecua! ¡Acción! Plantadas es la historia de tres mujeres que por distintas razones y una lucha común se rebelan contra la dictadura comunista en la isla. ¡Muévete! Yo te aconsejo que te pongas en tu uniforme. Aquí se decide la manera en la que vas a pasar tu condena. Jennifer Rodríguez, quien protagoniza una de las expresas, no pudo controlar sus emociones al escuchar a una de las sobrevivientes contar su historia. Es muy fuerte. Es como todo lo que he leído y todo lo que he escuchado está en una persona. Es una persona que a mí, por ejemplo, me emocionó. De sobremanera que ella tuvo un niño con 16 años. Yo tengo dos niños. Como madre yo no me pude imaginar qué puede ser estar lejos de mis hijos. Y esas mujeres dejaron su vida y estuvieron lejos. No vieron cómo sus hijos crecían, cómo sus hijos aprendían. O sea, el vínculo, por más amor, por más que le pudieran hablar a sus hijos de su madre, hay un vínculo que se rompe. Y es casi poner a la patria, a Cuba, por encima de todo eso. Y eso a mí me parece demasiado admirado. Y eso a mí me parece que se rompe. Y eso a mí me parece que se rompe. Ellas fueron muy valientes, muy reconocidas por nosotros. Las admiramos mucho y nos alegramos mucho que se les esté dando el merecido homenaje que ellas se merecen. Porque en realidad nuestra labor en contra del régimen para tratar de llevar a Cuba a la democracia y a la libertad de la juventud, sin el apoyo de ellas, no hubiese sido posible. Gracias. 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 Gracias.